Cómo hablarte y hacerte sentir diferente Algo inteligente que me inventa Pa' hacerte reír locamente Ya me iba de frente y justo cuando lo tenía to' planeado Te acercaste y me dejaste callado Reinamos Quédate esta noche Quítate un fin y dérate Quédate de ti Quédate de mí Abrazado de ti Y te haga nada que viste anoche en la TV Baby, si te despiertas en la noche Despiértame que quiero repetir Quédate de mí Abrazado de ti Y me loco más que viste anoche en la TV Desde esa noche que te olvidé de alejarme Pero me amaste así eres tú, me hipnotizaste Yo me lancé y mostré en el aire, me atrapaste Ya te iba a dar un beso y tú me lo robaste Dile a tu papá que te mudas pa' me dañar conmigo Dile a tu mamá que esa serie que no somos amigos Ni camino ni nada son tan enamoradas Que me matas que me ayudan varias vidas Me las paso a tu lado, en amor